¿Es cierto o no que el hoyo exiso, accidental o premeditadamente, fue el causante de la muerte de su perrita? Tan cierto como si en vez de encontrar al hoyo exiso muerto, lo agarro vivo, ¿quién sabe cómo le hubiera ido? Entonces confiesa que tenía usted motivos para pensar en vengarse. Pues como tener, tenía varios. Como por ejemplo, el lanzamiento de que fue usted objeto. Pues claramente, señor. ¿Cree usted que no da coraje que le saquen uno de los muebles expuestos allí al sol, como quien dice, a que se rajen todo como le pasó a mi recámara de magnolia con incrustaciones de ojos de pájaro, que se le levantó todo el enchapado? ¿Eso con qué me lo pagan? ¡Qué barbaridad! Estropearse así una obra de arte de la época de los Luises. Pues más bien de la época de los Panchos, pero da coraje. Cuando fue usted detenido, se le encontraron en la bolsa diez mil pesos. ¡Diez mil cincuenta! ¿O ya se clavaron los cincuenta? ¿Me puede usted decir de dónde sacó ese dinero? Yo sí, a lo mejor usted es el que no puede decirme de dónde saca el suyo. Responda. Conteste. Me los dio un amigo. ¿Cuál amigo? Pues, un amigo... Sí, pero ¿cómo se llama ese amigo? Esas ya son cosas de intimación privada. ¿Y usted cree que yo soy tan idiota que voy a tragarme ese cuento? Pues, ay, usted sabe, si se lo traga nomás lo mastica. ¡Basta ya! Bueno, últimamente ya me enchilé. ¿A mí de qué se me acusa? ¿El hoy sí su habló? ¿Hay indicios indicatorios o huellas de tales de que digan este individuo fue? No se haga el que no sabe. Ni usted la que sí sabe. ¿Cómo no voy a saber? Si yo vi cuando salió de la tienda de don Simón, lo que pasa es que usted es una mosquita muerta. Y usted es una cucaracha viva. Él es el asesino. Lo mató para luego robarlo. Ay, ay. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Tú crees, viejito? ¡Más respeto! Pues me saca inmediatamente esa vieja cachopa de aquí o le levanta una hita por contradicciones falsarias. Como que no grite. No grite. No grito. Sí grita. Sí grito. Y últimamente aquí o no grita nadie o gritamos todos.